...tiene la palabra el diputado Marcos Clery. Gracias, Presidente. Seguramente el resto de los integrantes del bloque Frente para la Victoria PJ, también, que en el día de hoy harán uso de la palabra, describiremos lo que ustedes están tratando de ocultar y las verdades objetivas que la ciudadanía está sintiendo. Cuando hay proyectos de país, y en este caso hay dos modelos que están en disputa, un modelo que es el de ustedes, en donde con tarifas dolarizadas y precios impagables, lo que hacen es darle a las tarifas todo un valor y al precio y al salario de los trabajadores lo tiran a la baja. En la Argentina, para ponerlo de manera gráfica, teníamos un precio de las tarifas que era muy accesible para el salario mínimo vital y móvil. ¿Y qué sucedió? Después de dos años y medio, el salario mínimo vital y móvil, que era el primero de la región, pasó a ser el tercero de la región. Y eso es por su modelo económico, su proyecto político y principalmente por las decisiones que toman cuando están gobernando. Y acá se ve de manera clara, y le pregunto al jefe de gabinete, ¿por qué para los trabajadores el 15% de techo en las paritarias y para el sector financiero especulativo que fuga divisas el 40%? Reitero, ¿por qué para los trabajadores un 15% de techo en las paritarias y por qué para el sector financiero especulativo no productivo un 40%? ¿Por qué para los jubilados, los pensionados y los beneficiarios de la Asignación Universal un aumento del 5,7% en junio y un 6,7% en septiembre y para el sector financiero un 40% de rentabilidad? ¿Por qué, reitero, para el sector financiero el 40% y 5.500 dólares, 5.500 pesos por día en contra del aumento que le están dando después del ajuste que votaron en diciembre para los jubilados, los pensionados y la Asignación Universal? La devaluación que han realizado después de dos años y medio, llevó que la Argentina el salario mínimo de 584 dólares, hoy está en 384, es el tercero del cuarto de la región perdiendo tres lugares cuando antes estábamos primero en la región. Verdaderamente, lo que queda demostrado que no son el mejor equipo de los últimos 50 años, sino son los empleados del MES del Fondo Monetario Internacional, son los CEOs y los gerentes del ajuste, y para eso hay que sacarse la careta y se tienen que hacer cargo, sáquense la careta y háganse cargo, que vinieron a hacer el ajuste, lo están realizando y no hay improvisación, le están dando previsibilidad al sector financiero y le han desordenado la vida a todos los argentinos, le dan previsibilidad al sector financiero y desordenaron la vida a todos los argentinos. Por eso, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, al que vienen a decir que ahora van de manera preventiva, siempre lo tuvieron como objetivo, y ese acuerdo no lo quieren traer al Congreso de la Nación, que deberían traerlo, deberían traerlo porque hay otras salidas, hay otras salidas que hayan sido demostradas en la Argentina, y ustedes siempre piensan que hay un camino único al fondo, la única salida que ven es ir al fondo como siempre lo han hecho y le han mentido a la gente, le han mentido en campaña, le siguen mintiendo el día de hoy. También, un tema muy sensible para todos los argentinos, las Malvinas argentinas, las Malvinas son argentinas, se han reunido con el Canciller británico, desconociendo el reclamo de soberanía de toda la Argentina, y se lo pregunto, Jefe de Gabinete, a través de usted, Presidente, las Malvinas son argentinas, le hicieron el reclamo de soberanía o lo invitaron después de 20 años al Canciller británico y no lo llamaron a que cumpla con la resolución de la ONU. Se reúnen en el Comité de Pesca e invitan a funcionarios del gobierno ilegal que está en Malvinas a ser parte. El reclamo de soberanía es todos los días y de manera constante, y este Congreso lo ha votado siempre así, y el Poder Ejecutivo también lo debe hacer. Y por último, la policía para reprimir a los trabajadores. No he escuchado a usted ni al Presidente de la Nación de tener mayor presencia policial en mi ciudad de Rosario para poder reprimir el narcotráfico. Lo único que están haciendo en lugar de cuidar a la gente es seguir beneficiando a ustedes y crear un Estado represivo que sigue condenando lo que verdaderamente tiene que ser en un país. La esperanza, el futuro y una construcción mucho más colectiva y pluridiversidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.